bienvenidos nuevamente vamos a trabajar hoy con lo que es el ciclo de instrucción básico de la computadora recordemos un poco cómo era la estructura de la computadora que habíamos visto en vídeos anteriores recordemos que tenemos este esquema donde basado en la arquitectura de von neumann encontramos justamente una cpo unidad central de proceso donde habíamos dicho que internamente teníamos una unidad de ejecución o una unidad aritmética lógica que va a estar representada por esta unidad de ejecución en este caso y una serie de espacios de almacenamiento de uso muy frecuente llamado registros como son el pc el ir el mar mbr entrada salida r y entrada salida br entre otros bien recordemos que estaba comunicado también a través de un sistema de interconexión o vas del sistema como vemos acá hacia lo que era un módulo de entrada y salida donde también obviamente tenemos registros para permitir el ingreso de información y egreso de información y también conectado a lo que es una memoria principal donde vamos a almacenar justamente las instrucciones y los datos que requiera requieran digamos los programas que están almacenados en esta memoria recordemos que para acceder a cada una de estas instrucciones nosotros contamos con una dirección que nos permite acceder a hacerlas y de alguna forma estos registros trabajan en conjunto para lograr esa ejecución de los programas bien cómo lograr esa ejecución de los programas a través de lo que es el ciclo de instrucción que lo vamos a ver en una secuencia básica si que vamos a encontrar lo siguiente vamos a tener en este caso un ciclo de instrucción básico donde consta de dos etapas el ciclo de captación donde vamos a captar la instrucción si yo captar siempre la siguiente instrucción vamos a ejecutar esa instrucción y el programa finalizaría en caso que nos encontremos con algún error o se apague digamos el equipo sino en la secuencia seguirá siempre en captar la siguiente instrucción ejecutar la siguiente instrucción y volver al inicio captar la siguiente instrucción ejecutar y así sería el ciclo básico en el cual la computadora va a estar funcionando constantemente captar la siguiente instrucción donde la va a captar como vimos en el esquema anterior las instrucciones se encuentran en la memoria entonces va a captar esa instrucción en la memoria la va a pasar a lo que es la cpu y la cpu se va a encargar de interpretar esa instrucción y luego provocar su ejecución y luego repetir este ciclo veamos un ejemplo tenemos acá el ejemplo de ejecución de un programa recordemos que en vídeos anteriores habíamos visto también lo que es el formato de las instrucciones donde tenemos en un formato básico un código de operación o codop que es la operación que va a realizar esa instrucción y la dirección de memoria donde vamos a encontrar los datos en este caso si que requiere la instrucción para operar si vemos acá vamos a delimitar alguno de los registros de la cpu de los cuales vamos a estar comentando en este ejemplo que es el pc que es el contador de programa el ir que es el registro de instrucción y el ac que es el acumulador bien si vamos al ejemplo acá tenemos justamente una memoria donde tenemos una dirección asociada a una celda y dentro de esa celda vamos a encontrar dígitos en hexadecimal sí que en este caso recuerden que en los dígitos en hexadecimal como vimos en vídeos anteriores nos permiten representar de forma más fácilmente y más compacta una secuencia de bits entonces vamos a trabajar con estos símbolos en hexadecimal que se encuentran dentro de la memoria bien que representa el primer dígito de estos de estas de estos dígitos en hexadecimal valga la redundancia el primer dígito nos representa lo que es el código de operación si qué operación se va a realizar y los restantes tres dígitos una dirección de memoria bien veamos si tengamos en cuenta los dos espacios por un lado tenemos la memoria donde dijimos que vamos a tener instrucciones y datos también y por otro lado tenemos los registros de la cpu que van a almacenar información de uso frecuente para poder lograr la ejecución de ese ciclo básico que estábamos comentando anteriormente bien cuál es la importancia de estos registros tenemos el program counter acá el contador de programa pc que se encarga de contener la dirección de memoria en la cual se va al generar el ciclo de captación que habíamos visto anteriormente ese ciclo de captación lo que hace es traer la instrucción y guardarla en el ir que es el registro de instrucción para poder decodificarla eso es lo que ocurre en el paso 1 la captación dijimos que en el paso 2 se va a ejecutar una una secuencia en base a que al código de operación que es este primer dígito si de la instrucción ese 1 que vemos acá fíjense que a la hora de en el paso 2 ejecutarlo lo que ocurre es que estamos cargando de la dirección 940 de la memoria si un dato al acumulador el acumulador se va a encargar de justamente almacenar datos e ir acumulando los bien una vez que tenemos ejecutada esta instrucción lo que vamos a hacer es como vimos anteriormente pasaran al siguiente a la siguiente instrucción si y volver y volver a ejecutarla volver a los mismos pasos ciclo de captación ciclo de ejecución bien como sabemos qué instrucción ir a buscar luego de ir a ejecutar digamos la instrucción 300 de la dirección 300 vamos a ir en este caso ahora la dirección 301 si el program counter o ese contador como lo dice su nombre va a ir aumentando en este caso en 1 para ir indicándonos cuál es la siguiente instrucción que tenemos que ir a buscar en este caso cuando se está ejecutando la instrucción de la dirección 300 que la 1 940 ya el program counter indica que en la 301 se tiene que ir a buscar la siguiente instrucción entonces vemos que si hacemos el ciclo de captación nuevamente en el paso 3 la instrucción que se capta ahora en el registro de instrucción es la 5941 si y logramos ver el ciclo de captación el acumulador obviamente quedó con el valor 003 que cargó anteriormente en la ejecución y cuando vamos a la ejecución de la segunda instrucción vemos que en este caso el código de operación 5 lo que hace es generar una suma si o sumar el contenido de la dirección 941 a lo que es el acumulador en el acumulador previamente teníamos almacenado el 0003 y lo que almacenamos ahora es la suma entre 0003 y 0002 como vemos acá que nos va a dar 0005 en el acumulador eso es lo que logró la ejecución en el paso 4 qué ocurre de vuelta obviamente el ciclo de captación nuevamente y ciclo de ejecución vemos que en este caso el program counter está en la dirección 302 si quiere decir que tenemos que ir a buscar la instrucción en esa dirección de memoria cuando vamos a la dirección de memoria de la celda encontramos que tenemos la 2941 que es la instrucción que se carga en el registro de instrucción una vez que se decodifica se interpreta a ver qué es lo que hay que hacer vemos que lo que está realizando esta instrucción es almacenando el contenido de la del acumulador en este caso si en lo que es la dirección 941 de memoria vemos que acá teníamos dijimos el código de operación que es 2 que en este caso nos está indicando que almacenemos si lo que está en el acumulador en la dirección 941 de la memoria este es un ejemplo entonces de cómo se genera digamos este ciclo básico de instrucción donde tenemos justamente dos pasos el paso de la captación y el paso de la ejecución espero que les sirva el ejemplo y nos vemos la próxima muchas gracias por ver